...a lo que Dios te llamó y a lo que Dios te puso en este lugar, ¿sabes qué pasa? Que muchos te lo tienen identidad, por eso va a ser mexicano, el menguón Mire a Dios que te dio un espíritu de identidad, dejo esto y todo el ángel, el ángel, el ángel Que te saca que es lo que estás haciendo, que te dé lo que te vale a lo que Dios Y no sabes lo que es Dios, ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo eres! ¡Gloria! 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 ¡Amen! ¡Así es! En el Nombre de Jesús ¡Gloria! ¡Ay, santo!